¡Hey! ¿Qué tal gente de YouTube? ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarme en otro video en este canal y pues hoy toca hacer alfas y madcaps para Nomad Sculpt y como siempre nos vamos a dirigir a nuestro mejor amigo que es Pinterest y le vamos a poner por ahí alfas para Nomad y vamos a buscar algunas imágenes asegúrate de que las imágenes que encuentres estén preferentemente para no hacerles grandes cambios que estén en escalas de grises entendiendo que las partes que sean muy muy negras, ese negro absoluto como lo estamos viendo aquí en este tipo de escamas de cocodrilo las partes que estén en negro, en negro absoluto, esas partes no se van a marcar en el alfa el negro es completamente invisible y las partes que estén en escala de grises, de grises hacia los blancos son las que sí se van a marcar aquí lo que estoy haciendo es abrir Procreate y lo que estoy haciendo es en un documento cuadrado ponerlas, ampliarlas, que me ubique, que me ocupe todo mi documento y voy a empezar a abrir estas diferentes imágenes y ampliarlas todas de la misma manera y lo que voy a hacer es guardarlas como jpg la voy a dar ahí, guardar, jpg, la voy a guardar en mi dispositivo y ese mismo procedimiento voy a hacer absolutamente con todas las imágenes que rajé realmente la parte interesante va a estar cuando las podamos mover hacia Nomad Sculpt que ahorita van a ver cómo está la onda, la verdad no es nada difícil y les puede ayudar a darle un toquecito diferente ahí a sus imágenes por ejemplo este león lo voy a ampliar y voy a cambiar el color de fondo a un color negro primero vamos a borrarle todo eso que le excede con una selección rápida y vamos a borrarle ese fondo, vamos a cambiar el color de fondo a color negro vamos a borrar ese marquito que nos quedó ahí así despacito tratando de no meternos hacia la figura de león y este tipo de imágenes les puede servir como para hacer monedas o no sé, algunos adornos sobre las paredes no sé, cosas así un adorno en un escudo, imagínate este adorno de escudo en alguno de tus personajes eso estaría padre, lo vamos a exportar aquí y vamos a ver, tenemos otra imagen vamos a hacer alguna imagen aquí con los pinceles que tengo de Procreate voy a escoger este que es de poros y simplemente voy a hacer una manchita aquí la voy a hacer más grande y vamos a exportarla vamos a hacer una más con un pincel y voy a hacer unas rayitas que muy bien me podrían funcionar como arrugas de algún personaje si ustedes quieren hacer, no sé, un elefante un orco, un troll algo así, una bruja que tenga la piel así como muy arrugada les podría funcionar muy bien algo así como esto vamos a exportarlo y vamos a ver qué más podemos hacer vamos a hacer uno más y este último lo voy a hacer un tanto más grueso no sé la verdad para qué me pueda servir pero yo lo hice y vamos a poner algunas líneas así y lo vamos a exportar ahí está ok ya terminamos entonces ahora sí nos vamos a Nomad y nos vamos a venir a esta parte de Stamp que es ahí donde tenemos los alfas y aquí vamos a insertar todos nuestros alfas nuevos que van a ser estos este de aquí y este de acá y con eso le damos en Agregar y ahí ya están puestos entonces vamos a comenzar a probarlos y aquí fíjense cómo lo tengo en el Fall Off lo tengo en Custom si se fijan lo tengo todo, todo hasta abajo no quiero que esté hasta arriba ese pico porque entonces me lo va a sacar demasiado de mi figura y lo que yo quiero es que esto sea nada más una estampa una textura entonces si lo quiero como textura tiene que estar pegadito a la superficie si yo lo pusiera más alto este ya no sería como una textura ya me quedaría algo muy raro porque nos hace como una especie de de cono este hacia afuera de nuestra figura y ya no se ve bonito entonces vamos a empezar a probarlos este a lo mejor dejándolo así chiquito y poniéndolo de manera aleatoria sobre distintas partes pues ya parece así como como poros de la piel vamos a poner nuestro león a ver qué tal nos quedó y se ve bastante bien les digo por ejemplo para un escudo de un de así como como de armas de diseño de armas pues queda muy bien vamos a ponerlo aquí ahí se ve muy pixelado porque nos faltaría subdividir más nuestra esfera vamos a subirle para que vean ustedes cuál es el efecto y ahí se marcan un poco más los volúmenes entonces yo lo voy a regresar a como lo tenía y vamos a seguirle con este a ver qué nos hace como rayadito vamos a buscar este que es de pelo que me interesa y se ve bastante bien por ejemplo para hacer un oso o un o un lobo ustedes le pueden poner esta textura a la superficie y ya se ve como que tiene pelo vamos a poner este que es así como que de bloques de piedra y se ve bastante bien fíjense que en el modo lo tengan ahí como grab dynamic radius como de arrastre de radio dinámico para qué para que ustedes conforme más arrastran el pincel más grande se vaya haciendo y por ejemplo esto que estoy haciendo aquí es por ejemplo si ustedes imprimen tienen una impresora 3D que yo no tengo pero si ustedes tienen una impresora 3D es una muy buena forma de hacer bases para sus modelos porque por ejemplo ustedes pueden tener una superficie así plana y pueden agarrar un alfa como este quítenle la simetría y pueden hacer esto y entonces ya tienen una superficie una base con esta textura de piedra entonces me imagino yo que debe de quedar muy bonito ya impreso debe quedar padrísimo entonces aquí ustedes pueden cambiar el matcap que ahorita vamos a ver cómo hacer matcaps no tiene mucha ciencia según yo me equivoqué hay como uno o dos veces pero es un proceso de aprendizaje que les voy a compartir aquí para que ustedes no lo cometan y ustedes se puedan ahorrar todo eso entonces vamos a buscar por aquí texturas por ejemplo esto de marble texture y que es textura de mármol no es nada fuera del otro mundo y vamos a buscar por aquí alguna textura que nos guste y así ustedes pueden ir buscando todas las texturas que ustedes quieran no es necesario que las busquen en inglés claro que siempre cuando buscamos en inglés nos salen más opciones pero también las pueden buscar en español pueden buscar como textura textura de madera textura de piedra por ejemplo esta de piedra este me gusta y la voy a poner por aquí y así ustedes pueden ir buscando por ejemplo esto de precious stones texture o texturas de piedras preciosas por ejemplo ahí nos salen unas ágatas y unas no sé qué tanto son esas cosas y vamos a buscar más por ejemplo diamond y si les gusta la textura descarguen la imagen y si no les gusta pues ibanla buscando por ejemplo esta de madera que la verdad estas de madera no las descargué porque son todas como de pisos de madera y yo quería madera así como de árbol no por ejemplo esta de bark es la textura del tronco de la corteza del árbol entonces aquí lo que voy a hacer va a ser agregar otra imagen voy a agregar esta de piedra y la voy a hacer un poco más grande un poquito más grande la voy a centrar y voy a dibujar a continuación un círculo más o menos que toque todas esas toda la orillita de ese cuadrado voy a tratar de acomodarlo más o menos ahí y lo que voy a hacer es ahora sobre la capa del círculo voy a hacer una selección rápida por la parte de afuera me voy a ir a la capa de la textura de piedra y voy a borrar estoy viendo que me está cortando los lados entonces lo que voy a hacer es hacer más chiquito ese círculo blanco voy a volver a hacer la selección y me voy a la capa de la textura de piedra le doy borrar y ahora si ya me quedo ahí entonces teniéndola así lo que yo me estoy imaginando para poder hacer estos matcaps es quitarle el fondo entonces me voy a ir a la capa de fondo y la voy a desactivar y la voy a guardar así como está pero la voy a guardar en png a ver que me hace ya está vamonos a nomad voy a eliminar esto voy a poner una esfera voy a subdividirla lo más que se pueda y aquí donde están los matcaps en la parte de shading voy a insertar ese nuevo matcaps que hice a ver que tal funciona entonces es arriba 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 en la parte del solecito que tenemos en los menús de arriba de la izquierda ahí está matcaps vamos a insertar una foto esta de aquí y si se fijan ahí nos quedó un borde de color negro que si nosotros giramos nuestra figura se ve que está ahí en medio o sea nada más está pintada por la cara de enfrente y la cara de atrás y por en medio se ve todo feo todo negro entonces esa no me gusta la vamos a eliminar vamos a regresarnos a procreate y vamos a tratar de modificar esto entonces ahora lo que estoy viendo es que todos los matcaps tienen como una especie de fondo lo que voy a hacer es duplicar esta capa ampliarla y darle un poquito de desenfoque gaussiano aquí para desenfocarla tantito y esta capa de arriba le voy a dar un pequeño tratamiento con capas nuevas en modo de no de bloquear alfa sino de máscara de capa y vamos a por ejemplo si ustedes se fijan ahí lo tengo en bloquear alfa entonces no me está haciendo nada lo voy a poner en máscara de recorte y ahora si voy a dibujar aquí una sombra negra lo tengo en modo de overlay o en modo de superponer y lo que voy a hacer ahora es darle un desenfoque gaussiano y vamos a bajarle tantito la opacidad más o menos así esto lo hacemos para que nuestro matcaps tenga algo de volumen porque si no si ustedes se fijaron la primera vez que lo aplicamos se veía bastante plano entonces tenemos que darle volumen aquí en nuestra ilustración para que tenga volumen también en nomad sculpt voy a poner este brillo de color blanco que la verdad no me está gustando mucho se ve como muy artificial entonces yo creo que lo voy a quitar y vamos a mejor a ponerle una luz un poquito así como que en modo de luz fuerte vamos a buscarnos una luz como más amarilla naranja más o menos así y vamos a ponerle una línea por acá más o menos y le vamos a hacer exactamente lo mismo vamos a darle en desenfoque gaussiano y ahí está y yo creo que ahora si le podemos poner un poquito de blanco en otra capa y vamos a ponerlo en modo de superponer con blanco absoluto y vamos a marcarle por aquí una rayita a mero arriba y vamos a ponerle un óvalo por acá de este lado y vamos a darle también un desenfoque gaussiano un poquito mucho como por ahí y ahí ya se ve que esa esfera tiene algo de volumen algo de color vamos a guardarla y la vamos a poner y la vamos a poner en nomad sculpt vámonos nuevamente a nuestro solecito que tenemos ahí arriba para los matcaps vamos a agregar un matcap nuevo que es este que acabamos de hacer insertamos desde fotos es este que tenemos acá y vamos a ponerlo y si se fijan ahora si se aplicó completo pero seguimos teniendo ese borde de ese fondo que habíamos nosotros desenfocado entonces lo que vamos a hacer voy a seleccionar mi esfera que es la parte de arriba déjenme fusionar estas capas y con esa esfera seleccionada lo que voy a hacer es hacer que toque todas las orillitas de ese cuadrado o lo más que me pueda yo acercar más o menos así y vamos a tratar de centrarlo más o menos por ahí y nuevamente lo vamos a guardar vamos a guardar esta imagen en nuestros archivos ahora estamos guardando en jpg y ya lo tenemos nos regresamos nuevamente esos son los dos errores que les digo que cometí entonces vamos a insertar esta imagen nuevamente vamos a agarrar esta última y le damos a agregar y si se fijan ahora si se aplicó completo ya no tenemos ahí nada lo que estoy haciendo es que al mover la vista de este cuadrado de este cuadrado que tenemos en la parte superior derecha se ve un poquito como si se moviera de manera así medio acuosa entonces por eso no se preocupen simplemente esto que estamos haciendo es darle como una textura a nuestra figura y esta textura se va a ver se va a apreciar mucho mucho mejor en la medida en que ustedes subdividan su figura entre más voxels ustedes le den en la parte de subdividir más nítido se va a apreciar ok entonces si ustedes le quitan voxels se va a ver como si fuera una esfera de minecraft y si le ponen voxels se va a ver así más más bonito más suavecito ok entonces ahora lo que estamos haciendo es girarla nada más para ver qué pasa realmente no va a pasar absolutamente nada simplemente se va a aplicar así como está pero si ustedes ponen tres dedos sobre la pantalla de nomad y mueven hacia los lados lo que van a hacer es girar ese matcap de modo que ustedes lo van a poder apreciar desde la izquierda o desde la derecha me refiero a esos brillos y a esa sombra entonces pasa exactamente lo mismo realmente no es necesario que repitan la figura porque aquí como les digo la estoy girando y ahora la parte naranja está del lado izquierdo y ahora está del lado derecho y ahora está del izquierdo otra vez entonces realmente no hace falta que ustedes repitan la figura con tres dedos sobre la pantalla de nomad ustedes arrastran hacia los lados y van moviendo esa disposición entonces aquí lo que podemos hacer es subdividir una vez más y si se fijan se ve un poquito más nítido y ya lo tenemos ahí entonces esta es la manera en la que podemos crear alfas y madcaps para sus creaciones en nomad sculpt espero que les haya gustado el video espero que les sirva si es así ya saben denle por ahí un buen like comenten compartan siganse suscribiendo chavos muchísimas gracias ya somos creo que 630 una cosa así este según la última vez que vi entonces muchísimas gracias les mando un abrazote sigan haciendo arte porque ustedes son arte y nos vemos en el video que sigue de momento aprovecho para mostrarles una cosita en la que he estado trabajando entonces cuídense mucho les mando un abrazo sigan practicando sigan haciendo arte y nos vemos en el siguiente bye bye chau 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!